Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Seguimos en Vuelto Roma y hoy vamos a tomar uno de sus talleres. ¡Acompáñenme! Estamos aquí en el planeta Tierra. Hemisferio Norte, Continente Americano, República Mexicana, Ciudad de México. Y nos vamos acercando a la delegación Cuauhtémoc. Y dentro de la delegación está el huerto Roma Verde. Y ahí está el taller Tlamash Cali, la Casa de los Mil Colores. Es un espacio donde durante mucho tiempo nos hemos dedicado a la fabricación de juguetes y cartonería. Junto con una amiga, Jazmín Juárez, empezamos a pensar que sería bueno seguir haciendo juguetes. Y entonces empezó la investigación de los juguetes y así, sin darnos cuenta, nos habíamos ya convertido en jugueteros. Cuando tú dedicas a hacer juguetes, tienes que conocer a los maestros jugueteros que te enseñen. Y entonces te vas dando cuenta que en toda la República hay maestros jugueteros. Mucha gente, cuando hablas de un taller de juguetes, lo quiere relacionar inmediatamente con los niños. Digo, no es cierto. Los niños juegan con los juguetes, pero no los fabrican. Este es un taller serio donde fabricamos juguetes. Y la gente que esté interesada en venir a aprender a hacer juguetes, nos puede visitar. Y que se den cuenta que los artesanos somos muy importantes en todo el mundo. Somos una especie en peligro de extinción. En Japón ya hay pocos artesanos, en China, en Corea. Entonces acérquense y vean que vale la pena rescatar nuestras tradiciones en todo el mundo. Yo me llamo Yepeto el Juguetero. Bueno, mira, este es un trepador. 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 Y el juguete funciona. Tomándolo así. Y abajo. Y comienzas a estirar. A mover el palito de arriba. Exacto. A ti te gustaría que te vean trabajando en la escuela. Y cuando llega, solo quitas la tensión. Ok. Y bueno, este va a ser el que tú vas a pintar para que te lo puedas llevar. Lo quiero. Le tienes que decir qué colores vas a usar y qué vas a hacer. Ajá. Bueno, voy a pintar yo. Como estoy. Perfecto. ¿Qué colores quieres que... Negro? Ajá. ¿Beige? ¿Beige? ¿Café? Negro, beige, café. Y blanco, así como. También, para tus ojos. Ah, sí. Estoy nervioso. Como que está muy bonito. Y no creo que voy a poder pintar como esto. Ajá. Y bueno, comenzamos por la base. Yo lo... Lo que yo hago es primero pintar como la ropita. Ajá. Entonces, ya puedes ir pintando en este lo que es la ropita y ya después procedes a la cara y los detallitos. Primero la ropa. Ajá. Vale. Estoy pintando trepador, pero estoy malísima. Dibujar, pintar. ¿No te gusta? No, sí me gusta, pero... ¡Listo! Ya quedó. Si lo hice bien, ¿no? Soy yo. Y creo que me tardó como una hora, ¿no? No, pero no se sentía. Panita suba. Panita baja. Hoy tuve una experiencia diferente aquí en el taller ya que vino Anita a tomar una clase en la cual le enseñamos a elaborar un juguete. Fue una excelente alumna, muy linda, muy atenta a todas las indicaciones que se le daban. Lo más importante es que se haya ido contenta con su juguete y que le hayamos enseñado algo muy importante de México, que son los juguetes, que es algo que se está perdiendo. Pero yo creo que como país y como personas debemos rescatarlo y no dejar que se pierda, ya que pues niños nunca vamos a dejar de ser y pues es muy valioso. ¡No! 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 Que divertido esto! ¡No! ¡Esto va verde! Lo quiero llevar, pero para mí. Qué divertido todo esto. Estos son para mi sobrino. Pero, esto es para mí. Oigan, miren lo que compré Estos son para mis sobrinos Y me gustaron mucho Y espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y compartirlo La palabra del día es Omocha Significa Nos vemos en el siguiente video Matane Me parezco